La inercia de 7 rayas fue súper importante para todos como individuos, porque claro, había potencialidades, ninguno era completo. Fue un grupo muy bien afiatado y eso nos ayudó a todos ese aumento y a posteriori. Que sean como individuos, solos, jamás habríamos logrado hacer lo que hicimos. Obviamente cuando uno parte, uno no quiere que tus monos salgan en alguna parte, de eso me está también estando en el diario, que salir a ver el domingo una situación mía era así, una maravilla. Obviamente eso después empieza a ser ya más normal, empieza a buscar e incluso empieza a bajar. Y luego cuando te publican a primera vez en el periódico uno siente, ¡Soy poderoso! Bueno, tenemos dos maneras de afrontar la gráfica prácticamente química, que es más provisco, un poco diseñado, vosotros querés decir, me gusta la cochinada y la pintura, el error y todas esas cosas, y la mezcla que funciona muy bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Bien.